El tiempo yo sinceramente sí, creo que los partidos cuando pierden su utilidad para la población y solamente la tienen para los políticos, esos partidos han fallecido, han acabado y el día que lo entiendan los políticos, la política tendría que ser algo temporal, no tendría que ser algo permanente, la gente tendría que entrar y salir. Nos ganaron una enorme batalla, la gente de Podemos cuando dijo aquello de las puertas giratorias, las puertas giratorias, a ustedes claro, como no les gusta la gente libre, ustedes quieren que todos sean bajo disciplina de partido, pero es que esto no funciona así. O sea, las puertas giratorias significa que hay conexión entre la vida pública y la privada, ya sé que a ustedes les fastidia, a la gente de Podemos, porque ustedes nunca jamás tendrán vida privada, porque no saben hacer, perdón por la expresión, la O con un canuto, es que no saben hacerlo y por lo tanto nunca jamás los ficharán en ningún sitio, en ninguna empresa privada, pero el problema es que nunca tendrán algo que llevar a la vida pública, por eso ustedes lo mejor que puede ocurrir es que salgan de la vida pública, que no pisen ni un solo despacho en la vida pública, porque no tienen nada, nada con lo que enriquecer la vida pública, pero lo mejor que podría ocurrir sería que se entrase y que se saliese y que la vida política no fuese una vida permanente, de gente permanentemente ocupando cargos, no, vayan a la vida privada, trabajen, monten empresas, creen empleo, miren a la gente a la cara cuando hay que despedirlos, inténtenlos luego recuperar, intenten mantener la actividad, la riqueza de un país, levantar cuestiones que les generen orgullo y luego con todo eso acudan a la vida pública. Pero antes no tienen ni pies ni cabeza, pero bueno, Ciudadanos sencillamente, yo creo que ha perdido ese sentido, ha perdido el hueco, como decía Juan de Dios, y lo mejor que puede ocurrir es que deje ese hueco a otros partidos que intenten mejorar la gobernabilidad de España.